Hola, soy Alejandro Martínez Gallardo, residente del tercer año de nefrología. El área de nefrología se divide en varias partes, consulta, consulta externa, piso, periféricos, procedimientos, trasplantes. Respecto al académico, todos los días tendrás clases de calidad y con artículos de novedad. Así también tienes adscritos que forman parte del SNI y por tanto tú serás parte de protocolos de investigación y de novedad para nuestra área. Respecto a las habilidades que desarrollarás, será colocación de catéteres vasculares, peritoniales, así también como biopsias renales. Si te interesa rotar, nuestro servicio se ha encargado de fortalecer relaciones extranjeras con Francia, Estados Unidos, incluso con el área del sur. Y tú puedes ser parte incluso de nuevas áreas a las cuales puedes explorar. Te invito a formar parte de nuestro servicio de nefrología y aspirar a ello. Muchas gracias.